Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Maika y espero que estén super bien. El día de hoy tenemos un nuevo video en el cual vamos a jugar un juego en Roblox de supervivencia. ¿Quién es esa pelirroja que está bailando por aquí? Creo que yo la conozco, es mi amigo Slash, les voy a mandar un saludito. Espero que les guste mucho, comenzamos. Aquí primero vemos que la casa parece que se está incendiando amigos. Así es que hay que ponernos a salvo. La casa se está incendiando poco a poco, va aumentando el fuego. Y ahí vemos como algunos amigos se quedan muy cerquita del fuego, son bastante valientes amigos. Yo no sé qué hacer, yo estoy acá lejitos. Estoy acá lejitos, en un lugar seguro. Y vemos como se está desmoronando esta casa. Vamos a ver más cerquita. A ver, miren ahí viene el fuego. No, mejor me voy, me voy, me voy, me voy. Vamos a ver, por acá, por acá. Corre, 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 miren poco a poco llega el fuego. Y se deshace de toda la casita. Bueno, aquí me quedo, no, mejor me voy. Aquí me quedo, aquí me quedo, aquí me quedo. Ay, nanita, mejor me voy, me voy. Porque estuve a punto de quemarme. El fuego va avanzando poco a poco, ya no sé qué. Fuimos de los finalistas y sobrevivientes. Y aquí vemos lo poco que quedó de la casa desmoronada. Ahora vamos a ver cuál es el nuevo reto en este lugar. Son unos edificios. Y se ve que se aproxima una gran tormenta. Miren cómo se ve el cielo. Es una gran tormenta. O un tornado. Ay, nanita. A mí me da mucho miedo cuando se pone el clima así, amigos. No me gusta. No me gusta este clima, miren. Y vemos que está avanzando el agua. No lo sé, amigos. Buscaremos un lugar alto. A ver si podemos estar seguros por aquí. Ay, vamos a buscar la escalera para subir más. A este amigo, ¿por qué me tumba? Ay, no, ya está relampillando. Está tronando. Qué miedo. No, no, no. Está una tormenta muy fuerte. Qué miedo, amigos. No me gusta. Espero sobrevivir. Vamos a buscar un lugar más alto para sobrevivir. Ay, no. ¿Qué pasó? Cayó un trueno. Cayó un relámpago. Y me mató. Aquí vemos que no pude avanzar, amigos. Ni modo. Vamos a subir las escaleras para ver cómo se dio esta tormenta. Este amigo fue que me tumbó. Y me dio dinero. Ay, no. Se está deshaciendo todo. Y aquí está la lista de los sobrevivientes. La verdad es que fueron bastantitos. No sé cómo lo lograron. Yo no lo logré. Pero vamos a ver la siguiente ronda. De qué nos toca. Parece que ahora tenemos una misión aquí en la NASA. Parece lo que es una nave. Pero no sé cuál sea el reto. Tenemos que sobrevivir. Todos están allá abajo. Yo estoy acá arriba tratando de observar. Parece que va a despegar este cohete. No sé si teníamos que abordarlo. Creo que no. No lo sé, amigos. ¿Qué es esto? No veo nada. Trataré de estar por aquí y sobrevivir lo más que se pueda. Porque se está cayendo esto, amigos. Se está cayendo esto. No sé cuál sea un lugar seguro. Pero espero que donde estoy sea un lugar seguro. Veo que todo a mi alrededor se está desmoronando. No puede ser, amigos. Creo que se lo atracaba. Creo que me van a aplastar. ¡Y caí al agua! ¡Caí al agua, amigos! Parece que sí estaba muy difícil. Ya que solamente sobrevivió uno, amigos. Solo hubo un sobreviviente. Estaba muy difícil que lo lográramos. Y vamos a ver cuál es el siguiente reto. Nos encontramos donde parece ser una construcción y se alcanza a ver a lo lejos las nubes que están llegando. Parece que se aproxima una tormenta. Hay que tratar de sobrevivir, amigos. Pero de por sí una zona de construcción es peligrosa. No tenemos ningún equipo de protección. Y sumándole una tormenta es aún más riesgoso y complicado. Pues no hay nada que hacer, amigos. No hay ningún lugar seguro. Hay que tratar de cuidarnos. Pero no veo ningún lugar seguro por aquí. No sé si subiéndome a este camioncito pueda estar seguro aquí. Y tratar de manejarlo. Vamos a ver. No sé cómo manejarlo. No sé si me funciona. Ya me morí. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Será que esta lluvia era lluvia ácida? No comprendo por qué me morí. No sé si se muera la noche. Gracias. Ahora nos encontramos en una pista de carreras, quiero ver si puedo voltear este carrito para poderme subir, quiero voltearlo, vamos a intentar subirnos a un carrito, no puedo voltearlo. Bueno, vamos a ver si hay un carrito desocupado, yo quiero un carrito, quiero un carrito, ay ya me ganaron todos, no podemos ir las dos juntas amiga, dame Ray, no quieres, bueno, creo que aquí hay un carrito desocupado, vamos a ver si podemos manejarlo, me gusta el rojo y el azul, vamos a ver el azul. Vamos a tratar de avanzar, aquí pues no se ve tan complicado, que tenemos que hacer para sobrevivir. Vamos a ver amiga, déjame, ay ya, se está deshaciendo, se está, ¿qué pasó? El mar nos robó todo. Ya me morí amigos, no lo vi venir, no lo vi venir esto. Vamos a ver quienes sobreviven. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar esto, espero que les haya gustado este video de sobrevivencia. Solamente sobreviví a un juego, creo, a un reto, lo demás estuvo demasiado complicado. Y me despido de ustedes, con mucho gusto. Adiós, hasta la próxima. Bye.